Es el momento poco correcto, pero hoy, hoy, hoy sinceramente, hoy es como que brilla un poco más, no le quiero faltar el respeto a nadie, pero esta persona enaltece mucho, porque estamos hablando de palabras mayores. Un primerísimo actor. Claro, un tipo que puede liderar cualquier compañía, hoy lo tenemos acá haciendo un poco de humor con nosotros. Exactamente, está haciendo Sinvergüenza, que está de gira nacional y este viernes van a estar en San Martín, el sábado, si mal no recuerdo, en San Miguel, y el domingo en San Fernando. Puedes ingresar si querés al Instagram de la obra, que es arroba sinvergüenzas ok, y puedes sacar tus entradas. Ahora le preguntamos cómo es su red social también, porque lo presentamos primero. Fuerte aplauso, y es un gran honor de este programa tener a él, que es... ¡Carna! ¡Gracias! ¡Carna! ¡Qué placer, muchachos! De corazón, yo venía en cuestión de peso, pero... ¡No, no, no! ¡Se fue mal! ¡Se fue mal! ¡Estaba ahí, te digo, déjamelo, déjamelo! ¡No, no, no! ¡No, no, está el pollo! Me dio hambre, dije, no, no. Y entrepas, ¿eh? ¡Qué lindo! Lo vi a Mario... ¡Qué lindas que son las chicas! ¡Sí! ¡Te amo! Yo pensé que era el 4K que veía, ¿viste? Veníamos, estamos en Córdoba... ¡Ah, no tenés soled! No, 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 estábamos ahí, como se llama, en Córdoba, haciendo mira, y vi el programa, yo veía el programa, con Palomino, que estaban los dos abrazados... Sí, poníamos Canal 13, y digo, 4K, veíamos estas tres bellezas... Claro. Y digo, boludo, mirá lo que se ve en este teletáforo. Pensaba que era la tele. ¡Claro! No, no, son así, qué lindas. ¡Ah! Gracias por este mano a mano, me encanta que me inviten, que quieran saber un poco de mi vida, en fin, es una periodista punzante, sabe, quiere saber acerca de los personajes. Hoy te voy a contar cosas que la gente no lo sabe. ¡Ah, una primicia! Te voy a dar una primicia. Arranqué yo, para que sepas, de muy chico, con el negocio del algodón. ¿Sabés cómo es el negocio del algodón? No. Fácil, te vas a la esquina, tirás la mano, y si tiene algodón, tiene algodón. Es una unidad que está muy linda. Eso, para arrancar, Raúl. Sí, sí, no, después arranqué con el... Estatua viviente. Sí. Yo soy, viste, yo soy de Barrenorte, viste, en Plaza Francia. Estatua viviente, garpaba mucho. A ver, a ver. Pujera fijo y pagaban en blanco, todo bien. Claro, eso es fantástico. Después mi vieja me insistía, tenés que hacer un curso de cerrajería, tenés que hacer un curso de cerrajería. ¿Para qué? Eso abre muchas puertas. ¿Entendés? Están atentos con esas cosas. Es el humor que me gusta. Es el humor que me gusta. Sí, sí, puse, puse. No, es lo visionario que es mamá, porque es la que levanta la cerrajería. No, 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 eso es algo. No, y después mi vieja me dice, poné algo, poné algo. Puse una casa de disfraces, ¿entendés? Y sí, la gente compraba, me alquilaba de todo, no me fue muy bien. Y entonces puse un localcito, chiquito, chiquito, de esos que venden velas, que venden fotos de santos, ¿viste? Ah, la santería. Tipo santería, sí, sí. Pero la tuve que cerrar, no traigo un arma. No, no, un desastre. No, y hasta que un amigo mío, divino, gran muchacho, Mar Platense, igual que la muñeca. La muñeca que está ahí. Y yo también. Y casi que yo. Qué lugar que quiero vivir. Ay, qué lindo que es, Mar Platense. Qué lugar. Y vos sabés que un amigo mío me dice, tengo un laburo para vos. Uy, qué bueno. Fere, porque yo estaba buscando desesperado, llegué a un punto que, en Don Torcuato, hay una plaza muy linda, y tiene una calecita preciosa. Se rompe la calecita. No. Sí, está para arreglarla. Fui a verla, pero no le encontré la vuelta. Vos sabés que... No podés. Me gusta que el chino le haces. No podés que pitú. Vienes amigo mío y me dice, che, tengo un laburo para vos. Él tenía un almacén, divino, precioso. Pero lo tendría solo. Digo, escuchá, mi espé, yo qué voy a hacer, que yo no sé vender. Cortá y salame. Esta es una papata, esta es una... ¿Sabés qué? Italiano era. Mirá, vos seguí, mamé. Mirá. Y entra una señora mayor. José, ¿cómo está? Doña María, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué va a llevar? Voy a llevar un limpia vidrio. ¿Limpia vidrio? Sí, cómo no. Acá tiene, limpia vidrio. ¿Algo más? Era minimercado. Era minimercado. Tipo almacén. Minimercado. Lo pone acá y dice, ¿esto está bien? Perfecto. O sea que lleva este producto que es realmente maravilloso. ¿Por qué no lleva un lustramueble? ¿Para qué voy a llevar un lustramueble? Le explico. Usted va a pasar el producto, este, importado. Lo pasa el vidrio, lo pasa el trapo. Una vez que pasa el trapo, el sol entra. ¿Dónde da? A la madera. ¿Qué se nota? El polvillo. ¿Entiende? Lustramueble. Perfecto. Bienvención. Dame, dame el lustramueble. ¿Cómo no me ha vivido? Bueno, ahí está. Le da el lustramueble. La mujer chocha se va, ¿entendés? Y dice, ¿viste? Es impresionante. Lo hiciste así tan rápido. Ahora hacélo vos. No, no, no. No, no. Hacé un poquito, dejame un poquito más que me interiorizo. Hacélo vos. ¿Con la próxima clienta? Con la próxima clienta. Entra uno de estos tres caramelos, belleza. Oh, te vuelvo a loco. Unos ojos divinos. Eso. Venió un copo. Venió un copo. Los ojos fríos. Muy bueno. Toma Claudia. Toma la nena. Entra la chica preciosa. Me encanta. Entonces me toca atenderla a mí. ¿Viste? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estaba nervioso. ¿Qué va a llevar? Dice. Dice. Tampones. Hola. ¿Cómo le engancha ahora con qué le vendo? Entonces agarro, agarro, miro, la marca de siempre. Sí, claro. Con esto no lo puedo agarrar. Acá está. ¿Este está bien? Sí. Ah, está bien el tamaño. Porque fíjense que el tamaño es porque tiene un Mario tamaño, ¿no? Sí. ¿Cómo sabe? Muy bien. Muy bien. Sí, sí, está bien, está bien. Y la cantidad. Porque este viene de 20. Hay otros, ¿eh? No, no. El de 20 está bien. Ah, sí. Bueno, ¿va a llevar algo más? No, no, no. No llevo nada más. Ya que lleva este producto que es... Atención. Este lo usa mi mamá, lo usa mi tía, lo usan todas, ¿eh? Hoy en día. Y escúcheme, este... ¿Por qué no lleva un limpiaví en el ultramóvel? Ahí está. Entró. ¿Qué crees que quiero un limpiaví en el ultramóvel? Ya que no vas a hacer nada con tu novio. Durante una semana, por lo menos limpiar los vidos. Claro. Estaba esperando el remate yo, ¿eh? A Virginia la vi con un poco de... Como conoce el chiste, pero lo conoce un poquito más fuerte. ¿No lo conoce más fuerte? No, perfecto. No, no. Hay un tema. Yo te quiero identificar. Virginia te rema todo. Virginia es el público. Es el púlpico. Ella, vos la mirás ahí y está... No, no. Es una compañera maravillosa. Divino. La queremos saber. Soy fan del humor. No, y vos sabés que... Y no quedaste en la animación al final. No, no. Me fui porque no era lo mío. Le compré una escoba. Ahora me va re bien. Y vos sabés que empecé a trabajar en una fábrica de pizarrones que hay allá en Don Torcuato. Sí. Ahí pasé el frente. ¿Entendés? Este... Y empecé... Sí, sentí como que, viste, conocí a Claudia, mi mujer. Sí, le mandamos un beso grande a Claudia. Arriba Claudia Cateri. Ya no es más. No, no. Claudia ahora es ok. Ahora es ok. Estamos con una bebida nutracéutica muy buena. Ok, ok, ok. Síganos, eh, para la bebida. Escuchame. Entonces, conozco a Claudia. Tenemos al nene. Una familia hermosa. Qué lindo. Muy marcado lo nuestro. Muy marcado. Sí. Ella con carácter. Yo más un romántico, ¿viste? Yo soy... Ok, ok. Yo soy también. Yo también. El amor. Ah. Yo en la cama no tengo límites, eh. Ah. Atención, che. Ayer me caí dos veces. ¿Qué dices? No. Ah, no, por favor. Ayer me caí dos veces. Ah, no. No llegó el remate allá. No llegó al fondo. Ya, ya, está bien. Bueno. No, no, no. Estamos arreglando el mic. Lo dije bajo, lo dije bajo. Y el otro día le dije, vos sabés que estaba... Encanta que lo que llegó. Noche preciosa. Ah. La luna estaba ahí divina. Le digo, amor, ¿sabés qué? Por vos bajaría la luna. Ah, qué mal. Es divina. Me mira y me dice, no podés bajar la panza, vas a bajar la panza. Lo único que me quedaba bien era una bufanda que tenía. Me quedaba media justita. Es lo único que más o menos me quedaba bien. Estoy como complicado con el tema del peso. Estoy como medio complicado. Sí, bueno. No digas eso. Está muy bien. ¿Vos decís? Está muy bien. No, cuestión de peso cuando quieras. No, no. Está muy bien. La risa la arrancamos el lunes. Especial famoso. Especial famoso. Especial famoso cuando quita. Ya gané la cocina. La cocina, el gran premio. Muy bien. Estuve ahí con Nicole, con la hermana de Nicol. Con Jeje. Con Jeje, que ganó. Y estuvimos como equipo. La verdad la pasamos muy, pero muy bien. Qué lindo. Pero vos sabés que con este tema de mi mujer. Sí, con Claudia. Sí, que es como esto de que está todo el día. Viste, agarré el teléfono. ¿Dónde estás? ¿Dónde fuiste? ¿Ya pagaste? Claro. El chico no mandado. Va para acá. A mí cuando dice, ¿dónde estás? En tal lado. Ah, fíjate si hay unos tomates que hay. A ver, claro, claro. Un día me hartó porque, viste, me carga, me carga, me carga, me carga. Y le digo, ¿sabés qué? Me tenés harto. Ah, bueno. Lo dijo. Ah, jugado. Sí, porque... Con todas las letras. No, porque tal cosa... No, lo hiciste mal. No, lo hiciste mal. Yo, ¿sabés qué? Hace 24 años que me venís corrigiendo. Estoy harto. 26, Jorge, 26. ¡No! ¡No, no lo corregí! Claro. No, y cuando estoy con ella, viste, me busca con el celular, aparato que realmente lo detes. Lo diás. Ah, bueno. Sí, porque, o sea, por un lado te informa, te pone al día, todo, pero es como que te encuentra todo el mundo. Claro. Mi mujer me encuentra, el nene me encuentra, el contador me encuentra. Lo de las empresas telefónicas te encuentran constantemente, te rompen los quinotos constantemente. Yo con mis amigos, viste, estamos todos el día, nos juntamos con mis amigos. A veces, por semana tratamos de por lo menos uno o dos veces por mes juntarnos. Claro. A tomar algo, a comer, vamos a una parrillita. Con lo mía. Sí, con los amigos. Entonces, viste, en un momento, antes nos juntábamos a comer y qué era lo lindo, lo atractivo. Discusiones, pavadas. Ché, ¿quién laburaba en tal película? Claro. Y estabas una hora diciendo, no es el marido de tal, este estuvo en la película tal, ¿cómo era que se llamaba? Y estabas una hora hablando de eso. Ahora también. Hoy no, ahora voy a decir, película tal, Harrison Ford. Se terminó la charla. Claro, no hay más charla. Se terminó la discusión y empezás a pelotudiar, le sacás fotos de la copa, le sacás fotos, viste, del pedazo de la cunada. Le mandás al flanco en dulce, te sacás la foto con el flanco en dulce. Una selfie con el flanco en dulce. Sí, sí, y termino, bueno, el otro día, estoy con el teléfono, me aparece un WhatsApp en la puerta. ¿Y qué? Voy a la puerta, abro el delivery de la pizzería. Disculpame, ¿no es del timbre? No sé, no toqué, me dice el tipo. No, boludo. Dice, vos mirá lo que hace este hijo de su madre. 30 segundos, lo estamos oyendo. Mando un mensaje. Está siendo barba, no te digo. No, sí, no, está bien, no. Mando un mensaje, que vos, un satélite, bajas para llegar a mí por no tocar el timbre. Claro. No, no, sí, por eso. Muchachos, nada, agradecemos. Sinvergüenza, sinvergüenza, sinvergüenza. Y si quieren seguir a dibujar, Claudia Ares O'Key. Claudia Ares O'Key, vayan a ver Sinvergüenza O'Key, ahí está en toda la fecha. Gracias, que vuelva. Quiero que vuelva. Tiene que ser una vez antes. Vamos, no lo vamos.